Yo quiero contarles que han laburado tanto, pero tanto los chicos en esta exposición en Buenos Aires porque es inmensa y bueno, hay que andar todo el día laburando. Y encima, Mario Zulé dice, ah, mirá que lindo lo que encontré acá, mirá este espacio. Una especie de auditorio, pero muy raro, vamos a hacerlo. Y los chicos ya dicen, no, basta, estamos cansados, no, vamos a hacerlo porque está bueno y está realmente muy bueno. Era el auditorio de Casa Foa, obviamente, de esta exposición. Pero había que trabajarlo con maderas, asemeja a un bosque, toda una historia con este auditorio, que en realidad se usaba, obviamente, un ambiente muy singular que quisimos compartir con usted. Quizás no para sacar ideas porque no tiene que ver con un lugar en el cual uno viva, pero sí para ver porque es algo curioso y por eso lo queremos compartir con usted. Hola, yo soy Paula Herrero. Con mi estudio hicimos este espacio que es una propuesta para Maciza. Es un espacio conceptual que empezamos a trabajar a principios de año. Hicimos primero una investigación grande sobre los valores de Maciza, de la sustentabilidad, de su trabajo social y también los valores del edificio, de lo que es este lugar preexistente, de la historia de Alpargatas, de la historia textil argentina. Y bueno, un poco con estas dos vertientes confluimos en este proyecto, que es el auditorio de Casa Foa y que es un bosque con un claro en ese bosque, que es el espacio a habitar. Y en ese claro hay un capullo, que es esta pieza de roble americano, que la idea es que después sea una pieza muy orgánica, que remita como a la génesis del capullo de algodón. El espacio desarrolla como esta envolvente bosque negro, esta paridad entre la oscuridad del bosque y la claridad de este capullo, que tiene esta melamina roble americano. Adentro de los bancos los diseñamos con MDF crudo y un textil de hilo de algodón crudo. También estábamos buscando desarrollar un trabajo justamente con algodón, que remite a la historia del edificio. Y bueno, la particularidad bonita que para nosotros tenía este proyecto es que dentro de Casa Foa es uno de los pocos espacios de uso. O sea, el auditorio se va a usar como lugar de charlas y de conferencias tanto para las universidades como para las empresas sponsors de la muestra que quieran dar alguna charla, presentar algún producto. Desarrollamos una película con Amparo Bernabé, con guión de Amparo, que un poco toca los mismos temas, de la naturaleza, de la sustentabilidad. Es una película bastante poética para que invite también a los visitantes a sentarse un ratito y descansar. Y bueno, después trabajar un poco con esta cosa de dar un momento de pausa. Como que queríamos que el auditorio de Casa Foa fuese también un lugar de refugio, de un minuto de pausa en la muestra, en la ciudad, en la locura de la metrópolis. Bueno, toda esa cosa que tanto falta. Bueno, un poco eso fue la idea de trabajar también con materiales y con texturas y formas que ayudaran a eso. La parte del capullo propiamente, que es donde está la platea. Esa es la única parte que tiene alfombra. Y bueno, la idea fue trabajar como con estos temas, pero siempre llevarlos a un terreno más conceptual de arquitectura. O sea, no literal, sino lo que yo llamo los árboles del bosque. En realidad son piezas de melamina dobles, de 15 centímetros por 36 milímetros por 4 metros de altura. Son piezas sencillas, pero que bueno, en su forma de repetirlas conforman un ámbito cerrado. Y la otra cosa importante, que para darle un sentido a todo el proyecto, es que cuando esto desarme, justamente estas piezas del bosque, que son 280, y son todas iguales, excepto algunas que están recortadas en la punta por los capiteles de hormigón, la idea es que estamos desarrollando ahora un sistema de mobiliario para desarrollar con estas piezas, que sea sencillo de encastre, para poder donarlo a escuelas rurales, o bueno, encontrar como alguna canalización también para que cierre un poco el circuito del material de esta muestra. Lo mismo que la sala propiamente, que la idea es encontrarle un destino, ¿sí? O sea que, bueno, una vez que termine la muestra, todos los bancos de la platea y demás, bueno, tengan un destino, y así un poco cerrar todo el cuento de la sustentabilidad con cierta lógica. La verdad que fue re placentero hacer este proyecto, muy lindo el edificio, yo creo que va a ser una muy linda casa FOA, ya se ve muy bonita, muy linda la historia, muy lindo en la boca, y para mí fue un placer trabajar con tanta libertad conceptual, y fue un desafío gigante, muchísimas, infinitas horas de trabajo, pero bueno, súper contenta con el resultado, y bueno, la verdad, espero que mucha gente disfrute de este espacio y de toda casa FOA, que es una maravilla. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir, como siempre llega el doctor Lucas Andreoli, porque, como siempre decimos, es importante sentirse bien, estar bien, para poder apreciar un montón de cosas, así que, no se vayan, llega Adriana nuevamente con el doctor Lucas Andreoli, y nosotros nos encontramos el próximo domingo. Buena semana para todos, muchas gracias, pasenla lindo, chau. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Siempre a esta hora tenemos otra visión, otra visión para hablar de oftalmología, siempre con tecnología de avanzada, desde SIOA, Centro Integral Ostalmológico Andrioli, referido hoy al tema glaucoma, pedido por nuestros televidentes. Doctor Lucas Andrioli, muy buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar unos minutos sobre una enfermedad muy común, que es el glaucoma. Y, básicamente, les voy a contar algunas preguntas que nos anotaron en la clínica, sobre preguntas que hicieron los pacientes hoy, ayer, antes de ayer, o sea, muy recientemente, porque son cuestiones diarias para los oftalmólogos. Algunas de ellas son muy interesantes y son las preguntas habituales que se hacen. Por ejemplo, muchas personas preguntan sobre los síntomas. ¿Qué síntomas produce el glaucoma? Sobre eso tenemos que decir que la mayoría de los glaucomas no producen síntomas. O sea, son enfermedades silentes, salvo dos o tres formas clínicas. Una de ellas es el glaucoma agudo, que es muy grave, es quirúrgico de entrada y produce ceguera en forma rápida si no se opera. Pero la inmensa mayoría de los glaucomas no se manifiestan clínicamente en la mayoría de los casos. Por eso existen las campañas para el glaucoma, para la detección precoz o la detección habitual. Muchas veces detectamos un glaucoma cuando el paciente en realidad no consultó por eso, sino consultó por otro motivo, ¿no? Y es un hallazgo de la consulta. Recordar que muchas veces, la mayoría de las veces, los glaucomas no producen síntomas. Otra pregunta habitual es si el daño en el glaucoma es evitable. Es totalmente evitable. El daño en el glaucoma es irrecuperable. Lo que se perdió, se perdió. Pero lleva años, en la mayoría de las formas clínicas, llegar a ese daño irreversible o incluso a la ceguera. Es la primer causa de ceguera en el mundo, a pesar de todo. Ahora, cuando una persona queda ciego en su glaucoma es por culpa de la persona que lo padece o por culpa del médico que lo atiende, no por la enfermedad. Porque en general el glaucoma da tiempo, tomado a tiempo, a que se tomen medidas para tratar de evitarlo. Cuando un paciente llega a la consulta con un glaucoma extremadamente avanzado, es decir, el glaucoma tiene una inercia. Es como cuando vamos en el auto, frenamos y nos vamos para adelante. O sea, uno puede frenar la presión ocular elevada y la inercia de la enfermedad terminar de quitar lo poco que quedaba de visión. Por eso no hay que esperar a ese momento para tratar a los glaucomas. Otra pregunta en general es cómo es el tratamiento de los glaucomas. No hay un tratamiento. Depende de la forma clínica, la respuesta del paciente, el tipo de droga que utilizamos, la respuesta del paciente a cada una de las drogas. Pero en general tenemos tres líneas de tratamiento. Uno son los medicamentos, con sus distintas formas. Permanentemente hay drogas nuevas que andan bien en un glaucoma y en otro no. Todas tienen efectos secundarios, por eso a veces la cambiamos porque producen reacciones locales o generales en algunos pacientes. La segunda línea de tratamiento, que en algunos casos es la primera, es el láser. El láser para el glaucoma actúa muy bien, en general baja la presión, pero tiene dos inconvenientes, entre comillas. Uno que es inestable la baja de presión. En algunas personas baja mucho, en otras poco. En unos glaucoma anda muy bien, en otros no funciona. Y después que dura un tiempo y se agota el efecto. Uno lo puede repetir y cada vez que lo repetimos el efecto es menor. La segunda línea es el láser. Y la tercera línea son los tratamientos quirúrgicos. Hay distintas formas de tratamientos quirúrgicos. Aparecen nuevos permanentemente. Algunos son muy efectivos y otros no tanto, depende de la forma clínica del glaucoma. El tratamiento quirúrgico no es para dejar de usar gotas. O sea, el tratamiento quirúrgico es para llegar a un objetivo que es mantener la presión ocular normal, que no produzca daño en el nervio óptico. Eso se logra con cirugía y gotas o a veces con cirugía sola. Pero no es un fracaso de la cirugía si el paciente, además de la cirugía, tiene que seguir utilizando gotas. El objetivo es que la presión esté baja. Otra pregunta sería, ¿cuáles son los factores de riesgo más significativos para desarrollar glaucoma? En realidad hay muchos factores de riesgo. Desde un traumatismo hasta alteraciones metabólicas como la diabetes o la miopía. Son más propensos a formar glaucoma. Pero yo le sugeriría que al factor de riesgo más importante que hay que darle mucha, mucha importancia, es al factor hereditario. O sea, si hay antecedentes familiares de glaucoma, realmente hagan controles. Porque el componente hereditario en la glaucoma es muy fuerte, muy potente. Bueno, una pregunta habitual es, ¿cuándo un glaucoma es quirúrgico? Generalmente la opción quirúrgica es el último término. Cuando con la medicación no lo podemos controlar o cuando con la medicación creemos que la presión está normal, pero los estudios habituales para la glaucoma nos dicen que eso está progresando, tenemos que llegar a la cirugía que es tal vez el tratamiento más efectivo para los glaucomas. Dentro de la cirugía hay muchos tipos de técnicas quirúrgicas, como les comentaba. Es la última opción, tiene un poco más de riesgo que los otros factores, pero también es lo más efectivo de que disponemos en este momento. Buenas tardes. Los temas los podés solicitar a nuestro mail o bien llamando por teléfono a SIOA, Centro Integral Ophthalmológico Andrioli, y con mucho gusto el doctor Andrioli va a responder todas las consultas. Gracias por haber compartido otra visión por Canal 13. Hasta el domingo.